Hola jóvenes, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. Como hay muchos estudiantes que les gusta escucharme, principalmente verme en videos, que verme presentando un video. En esa ocasión vamos a hablarle como a ustedes les gusta, que le hablen claro. Vamos a hablar de la posición anatómica y de algunos términos anatómicos. Vamos a hacerlo, este contenido, de manera muy dinámica. Yo mismo les voy a explicar con mi cuerpo, mi cuerpazo. Con mi cuerpazo vamos a explicarles cuáles son los términos anatómicos que debe manejar un estudiante de medicina. Así que vamos arriba con este contenido. Disfrútenlo. Bien señores, para nosotros iniciar con este contenido, primero tenemos que conocer la posición anatómica como se estudia el ser humano. El ser humano se estudia en bipedestación, así, parado, con sus dos pies juntos. No vamos a mostrar los pies, pero los dos pies juntos mirando hacia el frente, la palma de la mano. En esta posición, con la palma de la mano hacia adelante, los pulgares van hacia afuera. Esta viene siendo la posición anatómica. Tener en cuenta de que esta posición anatómica es la que se debe de utilizar para estudiar el cuerpo humano. Y a partir de aquí es que vamos a utilizar algunos términos y conceptos que ustedes tienen que conocer como estudiante de medicina. Vamos allá con el primer concepto. El primer concepto que vamos a estar utilizando se llama superior. Superior es el término que estaremos utilizando cuando una estructura se encuentra próximo a la cabeza. En el caso de aquí vamos a hablar de las extremidades superiores. Están más próximas a la cabeza que las inferiores. Ese es el gran ejemplo que ustedes tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, ahí vamos a utilizar de que los ojos se encuentran superior con relación a la nariz. Es decir, en la porción más alta. Recuerda que la parte más alta del ser humano se llama vértex. Que se encuentra justamente en la coronilla de la cabeza del individuo. Tener en cuenta que la porción más caudal de la columna vertebral viene siendo el coxis. Por eso el nombre cauda, que significa cola. Tener en cuenta esos conceptos, esos términos. Y los antropólogos mencionan bien claro de que el coxis es una cola atrofiada del ser humano. Esos conceptos hay que manejarlo bien claro. Otro término que vamos a utilizar es inferior. Inferior significa todo lo que está alejado de la cabeza. Entonces, tener en cuenta aquí que las extremidades superiores están más próximas a la cabeza. Y las inferiores están más lejos de la cabeza. Tener en cuenta que el húmero se encuentra superior con relación al antebrazo. O con relación al cúbito y el radio. Tener en cuenta también que si utilizamos, por ejemplo, el término de superior e inferior. Ahí hablamos de un tema bien interesante. Y es que siempre se va a utilizar un punto de referencia. En este caso yo estoy utilizando la cabeza como punto de referencia. Para hablar de superior y para hablar de inferior. Pero si no hay cabeza y estamos hablando de un órgano, por ejemplo, el corazón se encuentra superior al diafragma. Los pulmones están superior al diafragma. El hígado está inferior al diafragma. Aquí yo estoy utilizando un órgano de referencia o un músculo. Es el músculo diafragma. ¿Entendido? No estoy utilizando ahí la cabeza. Pero siempre tenemos que tener algo como punto de referencia para hablar de superior e inferior. Concepto aclarado. Tenemos el otro término. Cuando nos colocamos en esta posición, recordarles que vamos a ver un término llamado mediar. En el eje del cuerpo hay una línea que se llama línea media. La línea media es la que va a estar justamente en el mismo eje del cuerpo. Y eje significa central. Centro. Tener en cuenta que todo lo que se encuentra próximo a la línea media, para eso vamos a utilizar un término que se conoce como mediar. Mediar significa próximo a la línea media o cerca de la línea media. Y es muy diferente a medio y mediar. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Una A y una L. No, mentira. Mediar significa que está próximo a la línea media y medio que está justamente en el centro. Y cuando hablamos de lateral, significa que estamos alejándonos de la línea media. Tener en cuenta que anteriormente se utilizaba el término interno, por ejemplo aquí interno, y esto es externo. Externo, interno. Lo externo en la actualidad se conoce como lateral. Y lo interno en la actualidad se conoce como mediar. Tener en cuenta que son sinónimos que vamos a utilizar acá. Tener en cuenta que es muy diferente cuando hablamos de superficial y cuando hablamos de profundo. Son dos términos bien diferentes. Cuando hablamos de superficial nos referimos a que una estructura está superficialmente en el cuerpo. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar un punto de referencia. La piel. La piel viene siendo el órgano superficialmente, que vamos a estar viéndolo sin necesidad de tener que abrir el cadáver. ¿Entendido? O el cuerpo humano, así dice Carlos. Ya tenemos ahí esa exposición. El órgano más visible es la piel. Recordarle que no es el más grande del cuerpo. Eso es un dato bien relevante que quiero que me dejen en los comentarios. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? Si es la piel o no es la piel. Tener en cuenta también que cuando hablamos de profundo, significa que estamos hablando ya de planos anatómicos. El plano más superficial viene siendo la piel. El más profundo viene siendo los huesos. ¿Entendido? Los huesos se encuentran profundo con relación a la piel. Los músculos están superficial con relación a los huesos. Los músculos están profundos con relación a la piel, pero están superficial con relación al hueso. Esos ya son conceptos que hay que ir manejando. Ahora bien, así mismo es bueno tenerlo en cuenta porque a nivel de los músculos, cuando hablamos de ellos, ahí hablamos de planos musculares, superficial y profundo. El más profundo es que está más próximo a los huesos. Y el más superficial es que está más próximo a la piel. ¿Entendido? Tener en cuenta esos términos. Otros términos anatómicos que podemos utilizar es cuando hablamos de cefálico o craneal, que significa que está próximo a la cabeza. Cefálico, por el encéfalo, o craneal, con un hueso del cráneo. También utilizamos el término caudal, que nos referimos a que está próximo a la cola. Recordarle, la cola del ser humano es el coxis. Todo lo que está más caudal, o en este caso inferior, sería próximo a esta estructura que hemos mencionado. Otros términos que se deben de utilizar y hay que poner bien claro, son los términos de anterior. Anterior significa que está justamente en un plano frontal, así. Anterior, que está en la parte ventral. El término ventral, anterior, es lo mismo. Significa que está por delante. Y posterior, para eso yo tengo que girar el órgano o el cuerpo humano. Posterior o dorsal, vienen siendo los sinónimos que se utilizan aquí. Y anterior, frontal o ventral, estos son los tres términos que podemos utilizar. Recordarle acá que en embriología se utiliza el término ventral, rostral, dorsal, pero en el caso aquí de anatomía humana, hablamos de anterior, posterior, dorsal o en este caso frontal. Plano frontal, también hablando eso de los planos, tenemos en cuenta aquí tres planos anatómicos principales que hay que conocer. Recordar que los planos anatómicos para esto son líneas imaginarias que se trazan para poder dividir el cuerpo en diferentes mitades, por así decir. Tenemos el plano anatómico sagittal, este va a pasar justamente por la línea media del cuerpo. Por lo tanto, podemos decir que es medio sagittal. Y este va a dividir el cuerpo en dos mitades. Pueden ser iguales, una mitad derecha y una mitad izquierda. Si pasó por el mismo centro del órgano o del cuerpo, las dos mitades van a ser similares, derecha e izquierda. También utilizamos el término de plano coronal o plano frontal. Este va a coincidir con una sutura que se llama a sí mismo sutura coronal que se encuentra en el cráneo. Al igual que el plano sagittal, coincide con la sutura sagittal que se encuentra también en el cráneo. Y esto entonces va a dividir el cuerpo, no necesariamente son mitades iguales, pero sí lo va a dividir en una porción anterior y una porción posterior. O ventral y dorsal, serían los términos utilizados aquí. Y por último, tenemos el plano horizontal, también conocido como axial u transversal. ¿Entendido? Plano horizontal, transversal u axial. Son tres sinónimos que podemos utilizar aquí. Este plano es el que va a pasar justamente por el ombligo y va a dividir el cuerpo en dos mitades. Una mitad superior o craneal y una mitad inferior o caudal. Eso es lo que tenemos ahí, señores, con relación a esos planos anatómicos. Pero recordarles que esos planos anatómicos van a coincidir con unos ejes, que estos sí son líneas imaginarias, que vamos a tener que van a ir de una parte del cuerpo a otra. Cuando hablamos del eje cráneo caudal, significa que es un eje que va desde la cabeza hacia los pies. Y este cráneo caudal es un eje anatómico que podemos mencionar. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén hablando de movimientos o estén hablando de articulaciones, las articulaciones se mueven en diferentes ejes. ¿Entendido? Hay un eje que se llama anteroposterior, que este coincidiría justamente con el plano sagittal. Y hay otro que es laterolateral, este coincidiría con el plano coronal o también con el plano horizontal. Esos serían diferentes tipos de ejes. Hay un eje anteroposterior, uno cráneo caudal y uno laterolateral. ¿Entendido? Tener en cuenta esos ejes, los planos anatómicos y los términos que hemos mencionado. Ahora bien, hay que conocer también términos de movimientos. Cuando ustedes estén hablando justamente de los músculos, que los músculos generan movimiento, cuando se contraen, esto entonces va a producir que los huesos sirvan acá como palanca. En el caso de movimientos, por ejemplo, tenemos el movimiento de supinación. Supinación es llevar la palma de la mano hacia adelante y el pulgar hacia afuera. Esto es lo que utilizan las personas que piden. El que supina es el que pide. ¿Entendido? Y hay un músculo que interviene en este movimiento, que es el músculo bráqueo radial y también el músculo bíceps tracheal. La supinación. La pronación es otro movimiento. La pronación es llevar la palma de la mano hacia atrás y el pulgar hacia adentro. Este movimiento de pronación, aquí va a intervenir ¿quién? Los músculos pronadores. Pronador redondo y pronador cuadrado. Hacen este movimiento. Y el que prona es el que da, señores. Tener en cuenta ese dato. Otro dato relevante que hay que tener en cuenta en cuanto a términos de movimiento. Si estamos en posición anatómica y partimos de un punto y hacemos esto. Estamos haciendo el movimiento de abeducción. Estamos alejando las extremidades de la línea media. ¿Entendido? Lo estamos alejando. Esto se llama movimiento de abeducción. ¿Qué músculo participa en la abeducción del hombro? Ahí hablamos del músculo deltoides lateral. Específicamente las fibras laterales del músculo deltoides. Abeducción. Lo que hacen las aves. Vuelan. Aves. Entonces ahí ponemos el término abeducción. Y el término de abducción que sería lo contrario. Que llevamos la extremidad hacia la línea media y la pegamos hacia el tronco. Ese es el término que utilizamos como abducción. Los músculos que harían en este caso este movimiento. Si lo hacemos en la extremidad inferior. Se llaman así músculos aductores. Que son los que se encuentran en el compartimiento medial del músculo. ¿Entendido? Tener en cuenta también el término de rotación. Hacer este movimiento. Aquí participan unos músculos llamados así músculos del manguito rotador. Los músculos del manguito rotador participan en la rotación. Rotación interna. Rotación externa. Y tener en cuenta aquí que esos músculos son el supraespinoso, el infrapinoso, el redondo menor. Y el músculo subescapular. Son los músculos del manguito rotador. Muy frecuente que se lesionen estos músculos en los jugadores de béisbol. En los pitcher. Tener en cuenta también otros términos que podemos utilizar es el término de flexión. Cuando hacemos la flexión. Disminuimos un ángulo. En este caso el ángulo que se forma de 90 grados aquí a nivel del pliegue del codo. Eso es extensión. Ahí aumentó el ángulo. Y si ese ángulo disminuye y yo estoy aproximando el antebrazo hacia el brazo. Hablamos de flexión. ¿Entendido? Flexión, extensión. ¿Cuál es el músculo principal de la flexión del codo? El músculo braquial. Bien. El braquial es el principal flexor del codo. Déjenme en los comentarios si no están de acuerdo con esa información. Luego tenemos el extensor del codo que es el músculo tríceps braquial y el anconio. Esos son los músculos que tenemos ahí que van a actuar en la extensión del codo. Y en el caso de miembros inferiores tenemos el cuádriceps que sería el extensor de la pierna. Los músculos isquiotibiales serían flexores de la pierna, contrarios. Por lo tanto, si hablamos de contrarios, esos serían clasificados como un tipo de músculo llamado así como músculo antagonistas. Es decir, que hacen una función opuesta a la que hace el otro. Y por último, señores, otros términos que podemos utilizar es a nivel del pie. El término de eversión del pie e inversión del pie. Esos son dos términos que se pueden también utilizar que son similares al término de pronación y supinación a nivel de la mano. Así que, señores, hasta ahí este pequeño video. Espero que les haya gustado las informaciones de conocer los términos anatómicos básicos que un estudiante de medicina tiene que manejar para poder aprender anatomía. ¿Entendido? Así que ya saben, señores, suscríbanse a este canal, activen la campanita de las notificaciones, denle like a este video y nada. Por lo menos déjenme un comentario que les pareció este tipo de dinámica que estamos haciendo. ¿Les gustó escucharme hablar? ¿O prefieren videos con imágenes? Ya saben, síganme para más contenido. ¡Gracias!